Una mañana de finales de noviembre nos detuvimos a observar gran cantidad de aves concentradas en un bajo donde se forma una laguna temporaria que es atravesada por la ruta provincial 1 en la provincia de La Pampa. Está ubicada al oeste de las Salinas Grandes y unos 8 kilómetros al sur de Macachín, rodeada de bosque nativo de la región del Espinal. Había gran cantidad de aves acuáticas de diferentes especies. A continuación, algunas imágenes de lo observado esa jornada. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.